Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexicana de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, arroba AMX Noticias y arroba Raimundo Tenorio, además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. La semana pasada fue dado a conocer que la Comisión Federal de Electricidad perdió dos arbitrajes internacionales por los que tendrá que pagar indemnizaciones multimillonarias. Los casos muestran el tipo de compensación que México podría tener que pagar en disputas en las que el actual gobierno está envuelto por polémicas medidas para reforzar el control estatal del mercado y particularmente el energético. La Comisión Federal de Electricidad incluso dijo en su informe anual del 2021 que se enfrentaba al menos a 21 casos de arbitraje internacional y que había aumentado considerablemente sus reservas para litigios y demandas. Muy bien y bueno pues obviamente para entender este proceso en el cual un organismo gubernamental como es esta llamada empresa productiva del estado que es la Comisión Federal de Electricidad se ha envuelto en esta serie de problemas pues habrá que entender qué es, cómo y por qué se llega a un arbitraje internacional y aquí evidentemente la empresa afectada en este caso la primera que le voy a mencionar es una canadiense además de una española, pero esta canadiense allá por el año 2014-2015 había convenido con el gobierno federal la construcción de un ducto de transporte de gas para poder proyectar el abastecimiento de gas a plantas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Pero para poder explicarnos cómo se encuentran estos arbitrajes, por qué ocurren y la dimensión que esto genera en términos de problemas, vamos a conversar con el doctor Víctor Ramírez Cabrera de Precepta 21 Energía, a quien usted ya conoce y quien nos ha ilustrado incluso en semanas anteriores de lo que está también por venir en estas controversias en materia de energía con lo que ocurre en el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica que incluso terminó como usted sabe los primeros 75 días de este diálogo en consultas. Pero estas indemnizaciones que han corrido por cuenta de la Comisión Federal de Electricidad, pues vamos a saber si realmente está en condiciones o no la Comisión Federal de Electricidad de poder resolverlo. Así que muy buenas noches, Víctor. Hola, Raimundo. Muy buenas noches. Un gusto poder platicar contigo en tu auditorio. Gracias, amigo mío. Y bueno, pues explícanos cómo es que la Comisión Federal de Electricidad se metió en estos problemas, si hasta al menos donde yo me había quedado allá por el año 2018 las cosas iban bien con esta empresa canadiense y después con una española. Bueno, son dos proyectos totalmente diferentes y dos condiciones totalmente diferentes. Uno, es un proyecto que se da porque no se termina un gasoducto, un gasoducto que ya estaba comprometido, pero no se termina porque acusa a la empresa canadiense que el gobierno no hizo lo suficiente para lograr la licencia social. Entonces no se logra la licencia social, no se termina el proyecto y la empresa canadiense lo que dice es una causa de fuerza mayor, no imputable a mí y por lo tanto yo no tendría por qué, digamos, que llevar la penalización. Por el otro lado, la otra es una empresa española que construye una central de ciclo combinado en proyectos tan grandes como estos, lo que sucede es que quedan cositas ahí, detallitos que no se culminan y entonces las empresas entregan un pliego, digamos, de observaciones o de detalles que hace falta por concluir y una vez que terminan ese pliego de observaciones, pues se concluye. No pueden ser cosas tan simples como que faltó pintura acá o allá y en lugar de revisar el pliego y aceptar los CFE, lo que hizo fue hacer válida la garantía por el total del proyecto, como si no se hubiera construido el proyecto. Entonces esta empresa se queja, se va a un arbitraje internacional y le gana CFE. Entre las dos le han ganado alrededor de, bueno, ha tenido que pagar o tendrá que pagar CFE alrededor de 100 millones de dólares, pero son solamente esos dos proyectos que están ahí. Pues nada más, pero también leíamos en los informes de la Comisión Federal de Electricidad que han hecho previsiones financieras porque traen otros asuntos ahí también, Víctor. Estos proyectos son, más bien, estos asuntos son distintos, son alrededor de 21 liticios que tiene una por otra central de ciclo combinado y otros 20 que son derivados de la tormenta invernal URI que tuvo lugar en Texas del año pasado, en febrero del año pasado y que parece ser que se especuló con derivados financieros y eso llevó a pérdidas por alrededor de 4 mil millones de dólares. Esa parte es todavía más fuerte, pero pues son instituciones que se van a llevar todavía muchísimo más tiempo y son de muchísimas empresas, tanto productores de gas como algunas financieras. Víctor, en específico, de acuerdo a lo que te leemos en Percepta 21, lo que ocurre con esta empresa canadiense y que no se terminó este ducto del que nos hablas, entonces, ¿con qué insumo puso a andar las plantas de energía eléctrica la comisión? Hay un gran punto, y qué bueno que lo tocas. Mucho hablado es que el gobierno tiene un exceso de gas. En realidad no hay un exceso de gas, lo que hay es un exceso de ciertos ductos, digamos que se puede importar más gas del que se consume, pero se puede importar más gas del que se consume porque faltan algunos pedazos de datos por concluirse. Hay cinco pedazos que hacen falta tanto en el norte del país como en el Golfo Centro, y lo que está sucediendo es que hay proyectos que no se han construido. La otra parte es que hay proyectos de plantas de ciclo combinado que no se han construido y que entonces el problema que tenemos es que podría estar ahí el gas, pero no hay cómo se consuma. Parte de esto lo que buscaba era usar un combustible mucho más limpio o menos sucio, si lo queremos ver así, como es el gas natural para desplazar el combustible, lo que ha pasado es que no se han construido estas centrales eléctricas, y en lugar de eso tenemos a las termoeléctricas usando combustible básicamente. Sí, Víctor, también es obviamente evidente que la controversia que hay por las prácticas discriminatorias de México hacia Estados Unidos ya transcurrió a esos primeros 75 días. ¿Qué lectura haces de ese primer periodo en el que se hicieron esas consultas y las razones por las cuales hay una prórroga en este proceso? Bueno, la prórroga hay que decir lo que parece ser un logro de quien días después se evade la Secretaría de Economía que está con la titular. La gran pregunta es, ¿servirán de algo esos 75 días? Esa es una pregunta muy válida, pero la realidad es que a partir del 1 de octubre el gobierno de los Estados Unidos por haber iniciado los paneles de consulta, no lo ha hecho a partir de que inicie los paneles de consulta, si es que no se llegue a acuerdos, habrán siete meses en los que tendrán que definirse los propios paneles, y pues veremos cómo poco a poco puedan deslizarse este asunto. La realidad es que son cuatro puntos, había alguna información, que eran rumores básicamente de que en dos puntos había seguido la Secretaría de Energía, la realidad es que parece ser que no, por lo que podemos leer de gente incluso cercana al presidente de la República en algunos diarios, de que supuestamente se había seguido y al final termina por no cederse, y es lo que está pasando. El problema es que llegar a paneles significan penalizaciones bastante fuertes, que tendría que pagar el Estado mexicano, o en español lo pagaremos nosotros a través del Estado mexicano. Así que son apenas minucias esto que acabo de ocurrir con la CFE de más de 100 millones de dólares, comparado con lo que pudiera venir ahí después de la mitad de diciembre y que inician esto que nos vaticinas de un panel de controversias. Sí, 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 la realidad es que, digo, honestamente, no es un dato mío, es un dato de algunos expertos en la relación con el tema que hablan de que podría haber penas a unos 30 mil millones de dólares, pero hay que ir más allá. El problema es que México va a perder confianza y quién va a querer invertir en un país en el que no hay, no se respeta la ley, yo sé que cambia la ley a contentillo y no se respetan los acuerdos internacionales. Sí. Víctor, en esta etapa que viene del invierno, tanto en el resto del mundo, sobre todo en el Polo Norte, como también en México, ¿qué tanto estamos preparados para no volver a vivir apagones? Además, hay que decir que México no ha hecho nada a partir de URI, Texas sí que hizo algo, creó infraestructura y desarrolló metodologías para evitar que volviera a suceder lo que se sucedió en el gobierno del año antepasado, o bueno, a inicios del año pasado. México no ha hecho algo y la realidad es que si llegara a haber algo así, se estaría con un problema con falta de gas natural. Pero el problema es mucho mayor, porque el plan de Estados Unidos es empezar a exportar gas natural hacia Europa, ese plan va a encierrar, va en camino, se va a tardar algunos años, pero México está planeando depender mucho del gas tejano, que después va a ser un mercado peleado contra Europa. ¿Qué va a pagar más Europa o México por el gas natural? Y la verdad es que en tres o cuatro años nos va a meter en camisa de once varas. Claro, sí, Víctor, sobre todo porque podríamos volver a vivir un episodio en el donde se congelen los ductos que vienen de Texas. Bueno, bueno, dejé de escucharte, perdón. Sí, perdón, porque podríamos volver a vivir un capítulo como el que se vivió el año pasado en donde se congelaron los ductos de Texas. Perdón, no escucho, no escucho, doctor Raimundo. Ah, bueno, no te preocupes, mi querido Víctor. Esto referente a lo que provocó también con el congelamiento de los ductos del estado de Texas, en donde el abastecimiento de gas pues hizo que aumentaran los precios estratosféricamente. Así que, bueno, se nos fue un poco el sonido, pero llegamos prácticamente a lo que Víctor traía prácticamente en lo que ha escrito recientemente, que es cómo se encuentra el mercado energético y particularmente en estas indemnizaciones. Ya estamos otra vez con Víctor. ¿Víctor? Ah, gracias, Víctor. No, finalmente te quería preguntar si sabías cómo andaba entonces esta cobertura, por ejemplo, de precios para que eventualmente y si faltara el gas, si se llegara a congelar nuevamente los ductos de Texas. Sí, lo que te dice es que no se desarrolla una infraestructura en México, no se está haciendo absolutamente nada. Se depende, dependemos de las previsiones que tomó Texas, que hay que decir que sí tomó previsiones Texas, se desarrolló un poco el estructural del abastecimiento, pero si dejara haber condiciones extremas, México no ha desarrollado nada y podríamos tener un problema muy parecido al que sucedió con los apagones en febrero de 2021. Entonces sí es un riesgo y además un incremento en costos barrado durante el tiempo que pudiera haber alguna tormenta de este tipo, ¿no? Bueno, pues ojalá y no ocurra así, mi querido Víctor. Te agradezco muchísimo, amigo mío, sobre todo para estar al tanto de cómo va avanzando este proceso de resolver las controversias con Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Saludos a tu auditorio. Gracias, amigo mío. Bueno, mire, pues tremendo agujero en las finanzas, no sólo de la Comisión Federal de Electricidad para pagar estos arbitrajes, sino de las finanzas públicas de donde seguramente saldrán los recursos para pagar las malas decisiones de este gobierno. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.